¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Skyward Sword. Bueno, no he conseguido abrir esto de la pieza de corazón. Estaba mandando a la escarabajo a explorar por ahí, pero no he encontrado nada. Así que no sé lo que tendré que hacer. Vamos a entrar ya por esta puerta. Hoy acabamos el templo. Espero. Y vamos a ver qué hay por aquí. Venga. Vale, esto me tira. Es que me sale como un punto de interés aquí arriba. Espera, ¿un punto de interés ahí arriba? Espera. Es que hay como un algo raro ahí, pero no sé lo que es. Y suena la música de enemigos. Bastante inquietante todo. Ven, escarabajín. Coge eso. Amigo, mira. Ese era el punto de interés. Sube el agua. Vale, y ahora... Puedo llegar a la parte de arriba. De acuerdo. Porque por aquí... Bueno, hay una puerta con un cofre, así que vamos a cogerlo lo primero. Espero que no haya ningún enemigo. Pues sí lo hay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que no, tío! ¡Que eres muy fea! ¿Qué haces? ¡Ay, la leche! ¡Corta eso! ¿Y esto? ¿Dónde está la araña? ¡Ay, mira! Esos son ojos, ¿eh? ¿Qué haces, Link? ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Que no sé matarla! ¡Ahora! ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Qué pro! Sí, pero el cofre sigue estando... Ah, vale, mira. Es que lo tengo que marear a los ojos. A ver dónde me puedo poner para que me vean los tres. ¡Eh, ojo! Es que hay tres. Es que hay tres ojos. ¡Eh, ojo! Hay tres ojos y no se marean. Tío, el de atrás no me ve. Es que el de atrás no me ve. ¡Ah, vale! Ya sé, mira. Es que hay que mover el... El esto y hacerlo desde aquí. Ya verás. Cómo es así. A ver, más o menos está en el centro. Sube, sube, Link. Mira, sí. Lo tengo que poner. Es ahí, pero un poquito más. Ahí, quizás. Sube. Aquí, aquí. Mira. Vuelta. 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 ¿Qué os den? Odio bastante las esculturas. No sé si se nota. Una llave pequeña. De acuerdo. Vale. La llave pequeña es para allá. Vale, vale, vale. Pues venga. No, salta. Que esto ya está. Vale, esto ya está. Y ahora, nadando, podemos llegar hasta allá. Me encanta el escarabajo. Me gusta. Es difícil de controlar, pero me gusta. Cuidado, Link. Arriba. Venga. Ahora, otra escultura. Paso. Maldita escultura. Cago en diez. Vale. Esa maldita escultura no me gusta dejarla viva, pero bueno. Ajaja. Y he vuelto a salir por el mismo sitio, bueno. Pues vale. Vale, ahora tenemos que ir al otro lado. Porque ya tenemos una llave pequeña. Entonces, podemos pasar por aquí. Vale, no. Que os den, tío. Vamos. Ah, me comió. Así. Pesado. ¿Dónde estoy? Vale, aquí. Uf, es que no sé cómo matar a esas cosas. A ver, esquiva. Tío, ¿cómo mato a esas babas? Vale, una menos. Ah, vale. Es así, eh. Sí que es así. Sí que es así, sí. No, a estas no las doy, bueno. Es que esta me va a dar. Esta me da, esta me da, claro. Claramente. A las del centro las tengo que matar. La madre que la parió. La manqué. Ana, mira, una baba de estas. Bueno, un ectoplasma viscoso. Esto tengo un montón. A ver cómo hago para esto, eh. A ver, leches. No le doy, no le doy, eh. Ah, vale. Pues con esto, claro. Ve, tira pa... Link. No, a ver. Joder, Link. Tío, ¿qué haces? Macho, ¿este? Está pijotado, eh. Aparte del mando, se me descalibra. No, 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 no me da tiempo. Pasa. Venga, pasa, pasa de ellas, pasa de ellas. Eso es. Paso de tu culo, tío. Buah, otro enemigo. Vale. Corazoncitos, eso me gusta. Peto esto. Ay, hay un bicho que no me hace pero... Me hace pero cero gracia, eh. Fai, ¿qué es eso? Un tristalfos. Se trata de serpientes ancestrales de tres cabezas calabéricas, yuju. Su único deseo es causar dolor y la muerte es capaz de saciarlas. Menesis indica que para derrotar a un tristalfos es necesario sacar sus tres cabezas de un solo movimiento. Vale. Flipas. Ah, le he matado solo un, dos. Le mató, me mata, me mata, ya verás. Quiero esconderme, caray. Y tomarme la poción. Que no sé cómo se hace. Jolín, tío. ¿Dónde se...? ¿Dónde se...? Aquí. Ah, vale. Esto así, y entonces ahora con... Menos... Me la puedo tomar. Vale, eh, bueno. Pues me he tomado la que no es, porque soy así de especial. Ya verás. Me va a matar este bicho mil veces. Ya está, ¿no? Vale. No era tan difícil, en realidad. Pero bueno, como soy una cabeta, pues es lo que hay. Por Dios, que sufrí. Vale. Mira, mira lo que me das. Vale. Oh, esculturas. No. ¿Por qué no estoy? Sí, tengo que ir por aquí. No, espérate. ¿Y si le corto el...? ¡Qué te den, tete! ¡Bien! ¡Uf! Vale. Todo recto. Hay un objeto. Por ahí hay más cosas. Hay un goblin. También lo veo. Y esto me abre... Esto de aquí. Esto de ahí, que me lleva a dónde. Vale. Esto me lleva para atrás. Vale. Sí, de hecho, esa es la pieza de corazón que quiero y no logro conseguir. A ver, ahí hay elianas. Hay un goblin. Vale, vamos a ver. Ahí hay otro cofre. Tíreme usted eso. Vale, sí, va a ser mejor con el tirachinas, ¿eh? No, no va a ser mejor con el tirachinas porque no llega. Dale caña. Escarabajito. Vale. Vale, entonces ahora... Pues ahora nada porque... Vale, sí, sí que hay una liana ahí. Pero no llego ni de coña. ¿Qué dices? Ahí hay un goblin. No creo poder derrotarlo con el escarabajo, pero bueno. Por probar que no quede. ¿Te da miedo? Le da miedo, le da miedo, ¿eh? Vale. Aquí viene. ¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde estás? ¿Te caíste? Hostia, qué manco. Luego decíamos que yo era manca, pero sí. Los hay también... Que tienen tela, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un cofrecillo? ¿O qué es? Sí, es un cofrecillo pequeño. Con una rupia roja. Así de a gusto, oye. ¿Qué era? No, no era el que me marcaba ahí. Ahí me marca otro, pero... Pero a saber quién llega. A ver, ¿por qué esto? Está cerrado con llave. Tiene una llave rara. Seguramente esto sea el jefe. Guardamos en la estatua de Pelícaro. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué algo habrá por aquí? Si hay estas lianas, por algo será. Bueno, lianas. Estas hiedras de aquí. Por arriba nada. Uf, qué mal rollo. A ver. Ahí arriba hay algo, claramente. Bueno, no sé. Vamos a jugarnos la laica boss. ¡Ay, Dios! Qué mal rollo, cojone. Quieto. Uf, vale. Pensé que no llegaba. Esto, estoy intentando llegar a donde están las otras lianas. Vale. Supongo. No lo sé. Buah, tío. Qué miedo, ¿eh? Venga. Ay, Dios. No, ¿qué haces? Me he equivocado de botón. Soy retramonger. Vale, no me quitan vida. Está hecho para mancos, como yo. Detente. No, quieto. Tengo que balancearme mucho más. Tío, pero es que si no... Igual tengo que estar más abajo. Tío, es que paso miedo, ¿eh? Yo con esto... Pero más abajo... A ver, que soy un poco monger. Ahí. Ah, sí. Vale, sí. Sí que había que... Sí que había que estar más abajo. Vale, ya. Así, ¿eh? Tato-chan. Abre a eso, que claramente es la llave del jefe. Has conseguido el glifo dorado. Esta escultura dorada tiene una forma bastante peculiar y unos grabados muy originales. Venga, bien. Vale. Ok, otra vez a cruzar. Vaya por Dios. Bueno, esto... Si no hay enemigos es relativamente fácil. Dios, Link al equilibrista. Así. Eh, eh, eh. Un poquito más, Link. Venga, que tú puedes. Bien. Vale. Guardamos. Porque ya sabéis que me matan siempre. Así que venga. Vamos a entrar aquí. En esta sala ya se supone que está Zelda. Ya hemos recorrido todo y hemos recogido todos los cofres que había. Amigo, lo tengo que... A ver, caray. Así, así, es así. Así no. Jolines. Así. Ahí está. Métete ahí, venga. Muy bien. A ver qué clase de criatura diabólica nos está esperando ahí. Ah, Link se mete. Ta-ta-da-ta-ta. Ah, sí, sí, sí. ¡Ostras! Vaya, vaya. Mira quién ha venido. Ya veo que conseguiste sobrevivir a mi remolino. Y no solo eso, sino que además has llegado hasta aquí. En fin, ¿qué más da? Que vivas o mueras es algo de lo más interesante. Intrascendente, perdón. Y yo tengo asuntos importantes que atender, empezando por la joven cuya energía percibo a través de esta puerta. Así es, conseguimos atraer a la sacerdotisa desde más allá de las nubes hasta esta tierra. Pero qué desastre, disculpa mis malos modos, ni siquiera nos hemos presentado. Soy el maléfico señor de este lugar al que vosotros denomináis Tierras Inferiores. Puedes llamarme Grajín. Aunque, a decir verdad, prefiero que te dirijas a mí como corresponde a alguien de mi suprema categoría. Mi señor Grajín. ¿Perdón? ¿Osas interponerte en mi camino? Un simple insecto como tú no es digno ni de admirar mi belleza. A estas alturas, la chica debería estar ya en nuestro poder. Pero una odiosa y vieja sierva de la diosa se nos adelantó y nos la arrebató. ¿Tienes la menor idea de lo que aquello me hizo sentir? ¡Rabia! ¡Ira! ¡Furia! Así que puedes imaginar lo inclinado que me siento ahora mismo a sacar mi espada y insertar a cualquiera que se me ponga por delante. Sin embargo, desperdiciar mi ira contigo sería injusto e impropio de alguien de mi categoría. Así que por esta vez, prometo no matarte. Me contentaré con darte la mayor paliza que un mortal haya sufrido jamás. Ya, tengo que matar a este. Señor de los demonios. ¡Fai, ayúdame! ¿Requiere la...? ¡No, no quiero! ¡No requiero de tus servicios! ¡Fai, ayúdame! ¡Fai, ayúdame! ¡Jolín! ¡Qué puta! ¡Uy, que se me cae el mando, Dios! ¡Que me pela! ¡Me para con la mano! ¡Mira, wujú! ¡Ah, ya entiendo! Bueno, no, no, no entiendo. Miento. ¡Tío, me esquiva! ¡Ah! 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 ¡Fai, me ayudas! El objetivo seleccionado es Grahim. La información disponible sobre este sujeto no es demasiada. Se sabe que se hace llamar señor de los demonios. Detecto que lo rodea un halo maléfico y que su habilidad de combate es muy alta. Pero según mi análisis, no puede mostrar su poder de buenas a primeras. Más detalles, por favor. Detecto que Grahim confía totalmente en sí mismo. Conviene prestar atención a su mano derecha, dado que intentará atrapar la espada del amo al atacar. Eso ya me he dado cuenta yo solita. Confirmo que observa la dirección en la que el amo sujeta la espada para agarrarla. Por tanto... Vale. Atacaré la dirección opuesta a su mano. Vale, no tiene más. Vale. Vale, vale. ¡Jolín! ¡Jolín! No sé, ¿eh? Vamos a ver, leches. ¡Ay, mierda! Que le doy a un botón sin querer. ¡Jolín! Me atrapa todo el rato. Tío, todo el rato. No sé, no sé qué hay que hacer. No le afecta a eso. Algún golpe le estoy dando, pero... No te creas que muchos. No, 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 ¿eh? No, 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 ¿eh? No sé si lo que tengo que hacer es esquivarle rápido. No. Ah, ya veo, espera. No. Es complicado, ¿eh? No. Vale. Sé cómo es, pero es difícil, ¿eh? ¡Ay, mi espada! ¡Ay, ay, ay! Para poder detenerla con una sola mano. Vale. ¡Jolín! ¡Dios! ¡Qué difícil! ¡Jolín! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Condorle! ¡A ver! ¡Así! ¡Vale, bien! ¿Qué pasa, Grahim? Ahora te pones serio, ¿verdad? Ya me parecía a mí. ¡Ahí te hanganché, amigo! ¡Uf! El objetivo, ta, 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 grajín. Vale. ¿Qué más? Sí, ya lo sé. Vale. Cambio en estilo de lucha. Vale, bien. Las leves heridas, ta, ta, ta. Más y detalles. Venga, a ver qué hace ahora. Por el momento está, ta, ta. Vale, pues no tiene más. Vale. Que sí, que sí, pesado. Ahora le he enganchado. ¿Ven? Eso es fácil de esquivar. Vale, ahí. Ahí, vamos. Vamos. Tío, pero ¿por qué no me...? Jolín. Qué tongo. Qué tongo, Dios. Qué puñeteros tongos, Dios. Verás, me revienta. Me peta, me peta. Ya verás. Ponos al lado, pues pillas. Joder. Déjame que me cure eso, esbrajín. Guapo. Cago en diez. Que hay muchas veces... Que hay muchas veces que se me teletransporta al lado. ¿Qué haces, Link? ¿Qué haces, Link? Dios. Vale, por fin. Bueno, por fin, espérate, a ver. No está mal para tratarse de un mocoso como tú Pero no creas que ha sido gracias a tu habilidad Ya, no serías nada sin esa espada Me temo que he perdido demasiado tiempo jugando contigo Ya no puedo detectar la presencia de la joven en ese lugar Así que debo despedirme, chico de los cielos Por esta vez te permitiré vivir, pero procura no volver a cruzarte en mi camino ¡Oh, shock, tío! ¡Madre mía, qué man que es! Una pieza de corazón para mí Bueno, una pieza no, un corazón entero Se abre esto Vale, tenemos un contenedor de corazón Vale, y nos podemos ir ¿Verdad? Hay una pieza de corazón ahí que no sé cómo se coge Puede que me lo hayáis dicho, pero es que he grabado todo lo seguido, el templo, ¿vale? A pesar de poder guardar entre medias Bueno A ver qué pasa ahora Eh, vale Bueno, pues sí, se quedará larguísimo el capítulo porque... No me deja guardar aún ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Esto qué es, la fuente del hada? Ah, no, es una estatua de la diosa Manantial de la contemplación Vale, no Desde aquí, Link Desde aquí Ahí está A ver qué ocurre ahora Hay un mensaje para el amo, pero está en la lengua de los antiguos dioses Procedo a traducírselo Guiaré al elegido Al ungido por la diosa Desde una época remota que ninguna historia glosa Purificará su alma la sacerdotisa divina en sendas fuentes sagradas de agua pura y cristalina De esos dos manantiales, uno hay en esta región Sus aguas está soñando, el de la contemplación En la región de Eldin, la segunda fuente está Una fuente ígnea, ardiente, el manantial terrenal Para ejecutar su misa en los designios de la diosa Marcha la sacerdotisa hacia esa tierra fogosa ¿Qué me das? Oh diosa Ah, esto es otra pieza Tendré que ir al Tarea otra vez Vale, sí Has obtenido la litografía del orbe rojo Está esculpida en un material muy pesado y parece realmente antigua Muy bien Gracias, Fai Amolink, según lo que acabo de traducir Zelda se dirigió a este lugar para purificarse Calcula un 97% de probabilidades de que a continuación se encaminase hacia el manantial de la región de Eldin Su medio de desplazamiento, en cualquier caso, sigue siendo un completo misterio Sugiero colocar en el pedestal de Altare a la litografía que el amo ha encontrado Presumo que así surgirá una nueva columna de luz desde la región en la que se halle Zelda El amo puede regresar de nuevo a Celeste, avaliéndose de la estatua que hay en el exterior Pues vale Vale, bueno, guardamos Chicos, vamos a dejarlo por aquí Porque ya se hace muy, muy largo el capítulo Así que nada Yo siento haber tardado tanto con el templo Pero entre que he grabado todo seguido y no estoy muy bien Pues es lo que hay, ¿vale? El próximo pues ya me acostumbraré más y lo haré mejor Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡A la volar! Gracias, Zelda, yo también te quiero, guapa Link, deprisa, pulsa esto para llamar a tu pelícaro ¡Pelícaro! ¡Que no viene!